Con motivo de conmemorarse el Día del Bombero Voluntario, se realizó una importante ceremonia en la capital regional. Son 136 años los que el Cuerpo de Bomberos de Talca tiene al servicio de su comunidad. En esta ocasión se entregó un carro al Jibes, con una capacidad de 16.000 litros, que será de gran ayuda para combatir incendios forestales y estructurales. En el fondo, como tú lo dices, héroes. Fueron los héroes de enero del 2017, quienes estuvieron al frente del combate de todos estos incendios forestales. 24-7 bomberos están siempre al servicio de la ciudadanía y siempre que lo requieran. Hoy día estábamos en una ceremonia, pero también teníamos personal con tenía número 4, los carros dispuestos a atender cualquier llamado o emergencia. En la actividad se entregó un significativo reconocimiento a los voluntarios de las 8 compañías de bomberos de la ciudad y una medalla que simboliza el ardo y extenso trabajo combatiendo el fuego a los incendios forestales ocurridos entre enero y febrero de este año. Una bomba al Jibes que va, sin duda, va a beneficiar y va a facilitar el trabajo de los bomberos, sobre todo en los incendios forestales. Así que, reiterar que el compromiso del gobierno regional está siempre presente y el mismo superintendente ha hecho alusión a que vienen en camino otros carros bombas, otros bombas al Jibes. Son ellos los que tienen que poner una cuota mensualmente para que este cuerpo de bomberos funcione. Nosotros como gobierno siempre ocupados de aquello, hemos estado reforzando el apoyo del cuerpo de bomberos en la región, entregando muchos carros bombas, entregando ropa normativa para los voluntarios de tal manera que puedan tener un trabajo sin ningún inconveniente. Hay que destacar que los bomberos trabajan en modalidad de voluntario sin sueldo alguno, cuestión que enriquece la admiración por su labor desinteresada, arriesgando sus vidas por el bienestar de los otros. Adiós.